solicitándole directamente la carta al gobernador del estado para la ampliación del horario en estas épocas dicembrinas hasta el momento no hemos tenido respuesta yo el lunes tendré una visita a la ciudad de Chihuahua al palacio de gobierno y ahí expondremos nuevamente el tema en caso de que no se aceptara esta petición ¿cuál es el siguiente paso? estamos muy confiados en que si se dará de hecho ya confirmado me parece que ya confirmó el director de la oficina de gobernación aquí en Ciudad de Juárez que si se dará pero lo estaban considerando a partir del día 15 de diciembre nosotros estamos pidiendo que se haga desde ya lo más pronto posible ¿15 de diciembre ya sería muy tarde para ustedes? pues si ya el efecto que tendría esta ampliación del horario ya sería mínimo ¿15 de diciembre? pero bueno